Bueno, ahora me toca a mí hacer el póster de sorpresa. El póster de sorpresa es que les voy a estar realizando el arroz con leche. Para esto necesitaremos tener en remojo una hora antes nuestro arroz con un poco de agua. Yo calculo una taza porque el arroz se crece. Agregamos el arroz con el agua a nuestra cazuela y lo estamos moviendo hasta ver que el reviente el punto que nosotros querramos. Bueno, entonces aquí tenemos para agregarle clavo de olor y canela para que aromatice nuestro arroz. Los ingredientes que estaremos usando son, tenemos un poco de vodka porque es opcional el que le quiera echar licor al arroz con leche, para mí porque me gusta. Leche condensada, leche entera, leche evaporada y una taza de azúcar. Bueno, como pueden ver aquí ya se ha consumido un poco nuestra agua que hemos agregado. Este es un punto de cocción que es el que yo necesito, el que a mí me gusta, que no me gusta ni tan duro ni tan suave. Entonces aquí el momento donde ya podemos agregar nuestra leche entera. Yo estaría ocupando un litro de leche, nuestra leche entera, nuestro licor, le agregaremos nuestra leche condensada. Nuestras leches evaporada. Y nuestra taza de azúcar. Y ahora a esperar que vuelva a cocer, a hervir nuestra leche junto con nuestro arroz para que ya una vez lo podamos bajar del fuego y servir en su respectivo copa. Ya aquí ya está terminado nuestro arroz con leche. Tiene que quedarnos así, espesito. Porque está caliente, lo miran así. Pero ya una vez frío, él tiende a ponerse un poco espeso. Y aquí tenemos nuestras copas. Vamos a servir. Se sirve caliente, pero se come frío o es un postre igual, un postre helado. Bueno, entonces aquí ya hemos terminado. Ya tenemos aquí, hemos agregado un poco de canela en polvo, que es lo típico para que sea un arroz de leche con todas las de ley. Y a disfrutar. Esperamos que se enfríe o lo metemos a la nevera, como queramos. Y a probarlo. Espero les haya gustado. Bye.